Amigos de Chicago, esta es la última llamada, última llamada para el jaripeo de la época de oro. Este sí será jaripeo de la época de oro, allá en el Odeum de Pila Park. Abiertas las puertas desde la una de la tarde, becerrada, jineteando por un sueño. ¿Quieres más? Nos vemos este fin de semana en el Odeum de Pila Park. Domingo 31 de marzo en el Odeum de Expo Center de Pila Park, donde estarán jugándose por primera vez en Chicago, 5 toros de piso y 5 toros de cajón, al estilo de la gran época de oro. Montan Patillo de Guanajuato, el Malborito, Capulina de Michoacán, el Güero de Morelos, el Charrito de Michoacán, el Rancherito de Guanajuato, el Vaquero y el Clavo y el Pecas de Guanajuato. No se les olvide la entrada, 20 dolaritos con los toros de rancho, los terribles de nuestro amigo Cristian Juárez y Arre Lulú. En el ambientazo musical toca Banda Viento, Banda La Encantadora, Banda Estrellas de Michoacán y también el grupazo Rayo de Tierra Caliente. No se lo vayan a perder, impresionante un jaripeo de la época de oro. ¿Dónde pueden comprar sus boletos? ¡Ahí les va la lista! Entrada general, solo 20 dolaritos. Compra tus boletos en Midwest Motors en la 1330 en la Cicero. Informes al 708-477-6699. Así como también en supermercado La Huerta de Addison, Illinois. En las oficinas del Odium de Villapar. Restauran la quebrada de la 51, California y también la Roswell. Y la elegancia Western. Solo 20 dolaritos, 20 dolaritos para que usted los aproveche y se vaya al jaripeo de la época de oro. Las cámaras y micrófonos de Estrellas del Jaripeo estarán presentes porque estaremos grabando para el programa Estrellas del Jaripeo. Su amigo Luis de Ales dice, ¡Arre Lulú! Nos vemos el domingo en el Odium de Villapar.